Gracias. 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 Pondencia con esto, pues lógicamente que Nicaragua daba para atrás en lo que era la ruptura de relaciones con Colombia. Gracias. Gracias. Ahí le cobro el pasaje al embajador. Dale a la facturita el pasaje al embajador, Daniel. Todavía está allá. Presidente, yo pediría, presidente... También hay una amenaza, pues, de elevarlo a los tribunales penales y debería de ser retirada también ese documento. Como un sentido... Presidente, cuente con eso. Eso se le manda al presidente Chávez. Bien. Ok. Gracias. Entonces, permítame... Permítame, presidente Leonel Fernández... Levantamos la sesión.